Hace poco un amigo necesitaba ayuda con su PC. Esta se sobrecalentaba y bajaba muchísimo el rendimiento a la hora de hacer su trabajo. Y la opción más viable para solucionar esto era agregar coolers o cambiar de gabinete. Y de hecho, hicimos ambas cosas. El día de hoy van a acompañarme a mí a un amigo. En este blog que grabamos de manera muy casual. Vamos a estar trasladando sus componentes de un gabinete a otro. Ya que el que tiene actualmente es uno muy limitado en cuanto a flujo de aire. Vamos a darle otra estética al PC. Y de paso, vamos a mejorar uno que otro componente para sacar todo el rendimiento de esta maravillosa PC. Que básicamente lo compraste porque tenía como 4 ventiladores. Y los cecitos. Y los cecitos. Es innecesario. La cosa que acá tenemos el problema es que la fuente es genérica. Es decir, que tiene los cables súper cortos. Así que vamos a tener que ver... Pero tienen que ver que es genérica. Es que es re de pobre. Y yo soy pobre. Le habían puesto el logo del técnico, ¿viste? Encima me tapó la estadística con eso. El gabinete que eligió es el Sigma Tech Trio. Es uno de los mejores por su precio y por su gran cantidad de coolers. Para mantener una buena temperatura. Posee un panel de vidrio templado opaco que es bastante fachero. Y en cuanto a estética, es una joya. ¿Quién es? Soy yo. Empezamos a sacar los componentes del gabinete anterior con mucho cuidado. Los componentes de esta PC están pensados para edición de video e imágenes. Con una placa gráfica de 2 GB y 16 GB de RAM, junto con un disco de 1 TB, está más que bien para los trabajos que hace mi pana Rode. Comenzamos a limpiar todos los componentes con cuidado, ayudándonos de un pincel de cerdas suaves y con pinceladas muy delicadas. Y como no, usamos un poco de aire comprimido. La chapita, mucho, muy importante. Colocamos la chapa del panel de conexiones trasero que, oh sorpresa, es algo de lo que muchos nos olvidamos al armar el PC. Y comenzamos a trasladar todos los componentes con cuidado de no arañar ni golpear ningún componente de la placa madre ni de la gráfica. Hablando de la gráfica, esta es una GTX 960. Una gráfica que se encuentra descontinuada, pero que otorga un rendimiento similar a una GTX 1050. ¿Qué diferencia hay entre el USB negro y el azul? Bueno, en sí, la diferencia que tienen es que este de acá, si tenés un dispositivo compatible con el USB 3.0, es como que transfiere a más velocidad las cosas. ¿Quién es ahí, perro? Ahora sí queda asamplada la PC, pero es hora de ponerle el vidrio y ver qué tal va la temperatura. ¿Quién cayó al cielo? No sé, yo. Una estrella. ¿Qué gran espíritu voy a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Sí. No, pues, ¿cómo no voy a ir? Ahora vamos a conectar todo para ver si funciona bien. Ahora sí, el momento de la verdad. Si todo salió bien, la PC debería prender perfectamente. A ver, prendelo. Ah, no está prendida la fuente. A ver, sí. Toma dos. Corte. Y así es como quedó. Es un gran cambio estético y funcional. Solo queda configurar todo desde el BIOS y ver qué tal funciona. En este punto tuvimos un problema bastante grave al momento de probar las temperaturas. El cooler que tenía esta PC era de muy mala calidad y no entendíamos cómo levantaba 100 grados a carga máxima este procesador. Encontramos una solución cambiando de cooler a un Cooler Master H411R. Un disipador excelente para PCs de tamaño mediano. Posee un ventilador de 92 milímetros y gracias a su reducido tamaño entra en cualquier gabinete. Y hablando de temperaturas, éstas se mantuvieron entre 50 y 60 grados a carga máxima. Una diferencia abismal comparándola con la anterior. Dentro de poco voy a hacer una review de este disipador que, de hecho, lo compré y lo puse en mi PC. Así que no olviden de suscribirse y activar la campanita para ver ese y más videos. La fuente genérica la cambiamos por una fuente Aerocool RGB con certificación 80 Plus Bronze. Una fuente de 600 watts que viene de 10 para futuras actualizaciones. El rendimiento de la PC mejoró muchísimo. En proyectos que antes tardaban una hora y media en guardarse, ahora tardan 50 minutos o menos. Para trabajos como los que realiza Rodri, esta mejora de rendimiento viene excelente. En estos momentos se encarga de hacer unas lyrics para canciones de distintos artistas a pedido. En la descripción les dejo su Instagram por si les interesa su trabajo. Hace cosas excelentes. ¿Qué te pareció la PC? ¿Qué cayó del cielo? No sé, yo, una estrella, corazón de ciudad. Cada mañana es estar contigo. ¿Qué hay de malo al poder tenerte? Así que por hoy ya estaríamos con esta PC. Mejoramos lo más que pudimos el problema del sobrecalentamiento y como extra tenemos una PC recontra fachera. Si les gustó, recuerden dejar su me gusta y algún comentario random para poder ganarle el algoritmo de YouTube que no notifica cuando subo video. Recuerden suscribirse que siempre subo videos muy interesantes y probablemente vamos a seguir con estos videos estilo vlog mejorando esta PC o la de algún otro amigo. No olviden seguirme en Instagram, activar la campanita, unirse a nuestro Discord y sobre todo seguir a mi pana Rodri en Instagram y en YouTube para que tenga un lugar donde dormir y un plato de comida caliente esta noche. Yo soy Pasu y nos vemos en otro video. ¿Algo que decir sobre la nueva PC? ¿Si ves? No me acuerdo. ¿Qué onda más?